Música 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 Pues agarranle bien Uy no mames, oro Te odio dadas Aléjate al lugar, aléjate Música Uy se llevan a alguien No se, le llevan a las 2 No se llevan a las 3 Ahhh tengo un pinche horrito Guay me lanzo A chingar a mi madre Uy no, me mando a chingar a mi madre Oh se atrabó ¡Ah! ¡Le corté la cabeza! ¡Mentiras! ¡Tuby, es una rosa de mentiras! ¡Mentiras! ¡Ah, chingame! ¡Comí un sándwich! ¡Tengo un caballo! ¡Tengo un caballo! ¡Qué mega putiza le estoy metiendo a él! ¡Eso no es un caballo! ¡Es un caballito! ¡Mira! ¡Es un perro! ¡Alejate de mi caballo, porfa! ¡Alejate de mi caballo, porfa! ¡Ay! ¡Guarda! ¡Ora, ora! ¡Ora, ora, ora! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay algo aquí! ¡Un puto monster! ¡Espera! ¡Aquí había algo! ¡Ah! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Ora, ora, ora, ora! ¿Era aquí donde había algo? ¿No? ¿Verdad? ¡Tata, tata, tata! ¡No sé! ¡Estoy peleando! ¡Estoy masacrando! ¡Estoy masacrando! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ora, ora, ora! ¡Ora, ora, ora! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Monster, puto! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Tutuu! ¡Tutuu! ¡Tutututututu! ¡Saberán las damisas de las! ¡Ah, Charles! ¡Me dio un entrechazo! ¡Que lo mereces! ¡Si, te lo mereces! ¡Bastante! o se lo merece más Monster mira este juego caga ah bueno también traumatizado ah ya se murió recuerdos de Vietnam ah mira una manzana como es posible vengan acá para que les de sus martillazos ah tal vez es el elegido del Mjornil tiene el Mjornil pues creo que ese güey tiene como poderes de rayos no, hielo el hielo ah este venado caga velo velo va a cagar vamos Monster vamos bueno eso quien pasa primero al río yo cruzo al río oh que es eso una gatita ah creo que esa yo no la tengo porque no la tengo es un caballito de mar y nadie me lo puede quitar lo amo es un dinosaurio pero no hace nada el inútil ahí está no de hecho si se permite caminar más rápido en el agua en el agua es mi caballito de mar mi vino caballito de mar y nadie me puede no quieres un águila ah que es esto no se dan un chingo de miedo son pelosas cosas puras de la misma huella yo revivo Monster yo lo revivo te revivo Monster me debes una coca Monster uuuh otro martillo Monster agarra el martillo Monster acá hay una ramita ya no hay una ramita no hay una ramita ay creo que será mi ramita vámonos lugar no ves las estas para excavar ah no se de que me hablo a ver dalas aprieta y y ah no pero que tu no tienes control tú no platícanos tu sabiduría de lo que viene dalas ah si ya sigamos quieres ver como lanca un pingüino Monster tomaré tu silencio como así un pingüinito dalas ten cuidado ya te vas a morir ah no desgraciados se llevó al pueblo usted no me dice que hacer usted no me dice que hacer no yo solo te estoy diciendo que tengas cuenta iban por eso ya fue allá vivo se fue vivo no está lavando su ropa hola estaba lavando su ropa lavar ropa en un río es ilegal contamina el río no es mi guardia literalmente no es mi río no no a la chingada te reviví dalas me debes una copita gracias es una copia de pingüe de sandía es que es eso me da tanto verlo son bellos públicos yo creo wey la monetización pero no que no tenias monetizado su canal ellos no lo saben digo oh no la demonización oh no la demonización como me duele no puede ser como me duele no no de por si mi canal está hecho para creo que es para boot para subir mil videos y y nada tener 50 suscriptores 49 49 como 39 pues nada tenemos 39 suscriptores 49 ojo en tenemos no que ya estamos cerca de los 50 que si estamos en 49 suscriptores los amamos los queremos mucho ahora chingue su madre el ultimo corran vámonos que pedo yo si me lo he hecho bueno quédale en su madre si corran mejor corran justamente son 4 alguien va a tener que ir en el que se caga y es Dalas Dalas vas a hacer en el que se caga eh ah no yo voy a ser el que se caga yo voy a ser el que se caga no no ah tenemos que saltar no que mega chinga ah Brasil papaya de celaya ooooo oooooo ooooo jajajaja ooooo jajajaja jajajajajajajajajajaj oleee papá Brilliant wow oakledge a Mercedes no no puede ser me van a matar bueno ahi vale si me matan pues me reviven No! No tienes posiones? No! No! Ah, se murió, monstruo No! No, abajo No, abajo Hola, amigo, como... Ah, no! Corran, son la única esperanza No mames, el miedo se va cagando Ve, tiene mucho miedo No! Uff! Yo quiero el Magikar! Magikar, ven culero! No! Y un tiburón Agáchales No, los tiburones Ya me morí, verdad? No! No! Reviviste mágicamente ¡Galas! Agáchales ¡Quiero subirme en algo! ¡Dalas, deja ese tiburón! Agüego Pero... Pero si yo estaba en un tronco todo este tiempo Igual deja ese tiburón No! Me bajaron de mi tiburón Bueno, me voy en un cadáver Uy Au No, Magikar No! 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 de esas cosas. Un momento, Liz murió. Ah, supongo que sí. Yo, yo creo, yo opino que sí. Ay, qué señor. Tonto yo, ya me vi. Sí, es fácil perderte aquí. No, nada, agarraste el que yo iba a agarrar. Mágica, no, nos bajó a los tres. No, yo sigo vivo. No, pero no. Sí, madre. No, Laras murió, Laras. Obviamente lo mandé con mami. Chales, ¿dónde estoy? Por lo que es donde estoy. Ya, murió. A mí me dijo Yola que todos fuera, menos yo. Yo le hice caso a tu amiga. Ah, ¿quién sigue vivo? Ah, no más estoy yo. No, estoy yo también. Por eso dije no más tú y yo. No, Laras, tú, Laras, ¿por qué te subes en el que me iba a subir yo? Porque yo soy más chingo. Peje lagarta, peje lagarta, vamos. Uy, frutita. Uy, ven, déjame la mía, esta frutita. No. Ah, qué tu corazón se metió. Acuérdate, güey, ya sabes cómo matarlo. Digo, ya sabes. No, no sé, no sé, es nuevo.